Hola, hola chicos, bienvenidos al canal, mi nombre es Nathalie y como lo pudieron ver en el título de este video les traigo un maquillaje con nada nuevo, entonces este tipo de videos creo que solamente lo he hecho una o dos veces en el canal y dije este mes lo voy a hacer porque pues para que ustedes vean en acción otros productos productos que ya a lo mejor tienen ustedes de hace tiempo y los han dejado ahí guardaditos entonces si es lo que vamos a estar haciendo y vamos a estar hablando del producto, el impacto, se me lengua la traba el impacto que tuvo en la industria del maquillaje o más bien el impacto que tuvo en mi, si me gustó, si no me gustó, entre otras cosas de una vez les aviso y seguramente ya lo vieron en la portada del video, en la miniatura no va a ser un maquillaje super elaborado porque voy a estar haciendo cositas aquí en la casa que ya van a ver en el video del domingo que es el video de vlogs y entonces si, no quiero tanto maquillaje en el rostro porque voy a estar agujerando paredes entre otras cosas, haciendo arreglitos aquí en la casa que si quieren saber que anduve haciendo pues los invito a que vayan y lo vean este domingo así que bueno, sin nada más que decir, vamos a comenzar bueno chicos, voy a comenzar por el rostro, estuve utilizando la prebase de Beauty Creations disculpen mis uñitas, es que no me las he ido a arreglar porque quiero que ya hacerme como les decía, el hellish o el, sí, el hellish, el esmaltado semipermanente este, con mis propias uñitas, entonces las traigo algo sensible, se me quebran super rápido y de voladita entonces, super fácil, entonces las van a ver así fellitas un tiempecito en lo que ya van agarrando pues su grosor y todo eso entonces, bueno, ahora sí, vamos a comenzar por los ojos tenía pensado, fíjense, utilizar solamente una paleta que era la The Legend tenía pensado utilizar esta nada más pero traigo azul y quiero, si quiero aplicar un toquecito de azul entonces voy a estar utilizando la paleta The Legend y también voy a estar utilizando la paleta de Ariel porque la de Ariel sí trae tonos azules entonces voy a utilizar las dos la otra trae más neutrales esta no trae neutrales, nada de neutrales entonces sí, voy a estar apoyándome de las dos paletas entonces sí, como les comentaba no quiero algo muy elaborado algo bastante, bastante sencillito voy a hacerme el cabello para atrás quiero algo sencillo para comenzar a hacer las cosas de la casa estoy despierta desde las 5 de la mañana Gabrielito se levantó por tetita y estoy despierta desde esa hora así que dije, pues vamos a hacer las cosas son las 7.15 entonces voy a estar maquillada un buen ratito voy a utilizar este tono de transición y me voy a estar aplicando de un espejo de mano con mi espejito de Kritsa Cosmetics voy a limpiar este pliegue que se me hizo por aquí y bueno, con este tono voy a comenzar a hacer la transición como les digo, quiero un maquillaje sencillito vamos a ver qué tan sencillito lo podemos hacer cuando quiero cosas elaboradas siempre termino haciendo maquillajes súper ligeritos y bueno, fíjense que me han pedido mucho la comparación de esta paleta de Legend con la paleta de, creo que se llama Luis el Chico creo que también es en tonalidades moradas me han dicho que que sí que las compare pero aquí en México no la van a tener a la venta creo que hasta el día último de este mes porque primero la lanzaron en Estados Unidos me supongo porque el chico pues es de allá como el chico es de allá pues toda su, como les puedo decir toda su audiencia está de aquel lado la verdad yo no conocía a ese muchacho creo que ha sido modelo de Beauty Creations en sus otras campañas pero o sea en sí nunca, no sé, no sabía de o más bien dicho no sé de su trabajo ni nada porque como es de habla pues inglesa podríamos decir pues o lo entiendo así que ya cuando llegué aquí a a México porque fui a la Guadalupe en el Cosméticos y me dijeron pregunté por la paleta si no la iban a traer y dijeron sí ya la tenemos pero tenemos prohibido venderla hasta si no hasta el 30 creo que fue el día último me dijo entonces dije ah bueno entonces vamos a ver qué tal y pues bueno de este lado solamente vamos a comprar la paleta las personas que coleccionamos yo supongo o las que les llamó la atención la historia de color entonces bueno está bien por mí ahora voy a estar utilizando el tono de acá de abajito este tono de por acá y voy a estar tomando de poquito producto porque no lo quiero tan intenso voy a tratar de difuminarlo todo lo que se pueda para que no quede tan marcado que miren con poquitito producto que agarre todo lo que abarco yo creo que ya no voy a estar aplicando más producto solamente voy a difuminar este para bueno agarré otro poquitito solamente para aplicar aquí bueno si se fijan el corte de cuenca solamente me lo hice un poquito antes de la mitad de lo que es el párpado fijo entonces ahí voy a estar aplicando la tonalidad azul que yo creo que va a ser esta de por aquí esta de por acá y me la voy a llevar en toda esta parte de aquí esta paleta fíjense es la paleta de Ariel este cuando salió me emocionaba mucho porque Ariel fue una de mis princesas favoritas en la infancia este si me gustaba muchísimo cuando vi la historia de color si si sentí que se parecía mucho o que me recordaba mucho Ariel entonces me gustaba mucho esta paleta la historia de color pero como que beauty creations en ese momento empezó a sacar historias de color muy muy similares y ya me costaba trabajo como que utilizar todas o sea como que darles ideas de maquillaje diferentes y pues bueno por esa razón casi no la no la utilicé en cuanto a pigmentación y todo ese asunto pues siempre ha sido bastante bueno beauty creations pero si chicos este me costaba mucho de trabajo utilizarla como que de un tiempo para acá se me se me nublaron las ideas como que ya no sabía que maquillaje es hacer de tanto maquillaje que hacía antes antes yo creo que subía contenido a cada rato ahorita ya no tanto pero sí bueno hasta ahí voy a dejar ese tono ahora con el otro lado de esta brochita voy a tomar que tono voy a tomar es que quiero tomar una azul pero no hay un azul un azul lo suficientemente azul para para crear profundidad entonces ¿qué hago? es que me quería ir con ese azul por toda la línea de las pestañas inferiores pero perdón por todas las pestañas todo el crecimiento de las pestañas pero no hay un azul que le llegue entonces voy a tener que utilizar un tono oscurito yo creo que voy a utilizar este por aquí de la paleta de The Legend The Legend y este me lo voy a llevar justamente aquí en las pestañas inferiores perdón dale en las pestañas en en el crecimiento de las pestañas y lo voy a comenzar a difuminar poquito poquito tratando de crear como un tipo de delineado pero sin delinear listo chicos así quedó el maquillaje de arribita de los ojos ahora con mi máscara de pestañas de Essica es mi favorita del momento chicos voy a aplicar bastantita máscara de pestañas lo único malo de esta es que si es bastante difícil de retirar si me cuesta a mi bastantito trabajo entonces solamente tengan eso a consideración últimamente no la utilizo mucho chicos utilizo más la Lash Princess pero la Lash Princess siento que no me deja más bien dicho siento que al pasar de las horas se comienza a desmoronar y a caer en la zona de la ojera y con esta en sí no pasa entonces tengo o sea a una le falta lo que tiene otra y así sucesivamente entonces pero esta o sea para salir para jornadas súper largas perdón y rudas esta es la mejor opción porque sí chicos este te dura un chorral el tiempo un chorral de tiempo el rizo y aparte no se desmorona esta recomiendo quitarla con aceitito yo sé que no es recomendable utilizar aceites en los ojos pero si no de lo contrario te puedes llevar tus pestañas o sea te las puedes arrancar esto chicos miren el pestañón que deja lo deja bastante lindo pero bueno hasta ahí voy a dejar los ojos ahorita vamos a continuar con ellos quiero aplicar lápiz en la parte de aquí pero quiero que este producto se seque aunque la verdad seca bastante rápido pero aún así lo voy a dejar hasta ahí ahora voy a estar utilizando un primer y el primer que voy a estar utilizando va a ser este de Italia de Luz el Bananas Glow Up Face Primer y este me gusta muchísimo chicos y pero fíjense que desde que comencé a utilizar los otros de la misma marca los otros de Italia de Luz los que son que tienen extracto de cannabis dejé de lado huele bien rico huele a banana dejé de lado este si lo dejé de lado y antes me gustaba muchísimo y no lo podía dejar de utilizar deja el aspecto de la piel super super bonita no rellena poros ni nada por el estilo pero si te deja la piel super luminosa entonces este me encanta y aparte huele delicioso huele a búbalo de plátano y creo que fue el primer primer que utilicé de Italia de Luz y me gustó un montón ahora de base voy a estar utilizando esta de Maybelline la Fit Me la tinta que contiene vitamina C y factor de protector solar del 50 bastante sonada esta base y yo la estoy utilizando en el tono 3 sí en el tono 3 a ver cómo me queda ahorita porque siendo bastante bronceadita bastante quemada de El Sol esta salió en un favoritos míos de ¿qué les diré? de hace ya ratillo ok uy me pasé y no podía dejarla no la podía dejar de lado pero llegó Yubi Defender de L'Oreal y llegó Moonlight de Seamless Beauty a mi vida y no la o sea no la he vuelto a utilizar casi muy poquito si me va a quedar algo clarita ojalá yo oxide cuando ando cuando no me quedan digo ojalá yo oxide pero cuando ando bien de tono digo que no oxide por favor ok y pues el acabado como pueden ver es bueno más bien la cobertura bueno sí el acabado y la cobertura son bastante buenos como pueden ver a pesar de que me queda algo clarita o bastante clarita pues sí sí está bien de tonalidad perdón de cobertura a pesar de que es ligerita y como les digo como no quiero sentirme como que con mucho maquillaje pues la base tiene que ser bastante ligerita en mi opinión entonces como pueden ver ahí tiene un buen acabado tiene una buena cobertura pero pues bueno este no es mi tono ahorita con los otros productos vamos a vamos a tratar de emparejar todo el asunto y ahí está este tono esta base perdón como pueden ver se notan un montón todavía mis imperfecciones pero de hecho pues no me molesta que se note prefiero que se vea una piel más natural por así decirlo y se notan mis imperfecciones que a veces traer la cara súper súper perfecta súper lisita sin imperfecciones porque siento que ese acabado últimamente no me gusta mucho lo que sí me gusta camuflajear bastante bien chicos es la zona de la ojera sí me gusta camuflajearla bien porque permítanme se me apagó un poco del van y dije ya se fregó pero no así sí me gusta camuflajear bien esta zona porque mientras les digo porque voy a utilizar dos voy a utilizar este de la marca de e.l.f el camu concealer y este es en el tono medium beige y voy a utilizar el de cover girl el cover girl el true blend en el tono golden ivory porque este me queda muy claro y este me queda muy oscuro entonces haciendo la combinación está bastante bien les comentaba este me lo voy a llevar aquí en la esquinita de esta manera y un poquito por acá y como les digo se hace la combinación perfecta voy a poner solamente un poquito de este lado y un poquito de este otro lado porque ambos tienen bastante buena cobertura un puntito por aquí un puntito por acá y un puntito por acá solamente para combinar bien estas tonalidades y con una brochita una brochita voy a estar ahora si difuminando esto si me gusta que la ojera si tenga buena cobertura chicos porque yo siento que pues la mirada es super expresiva la mirada lo dice todo y cuando no está bien camuflajeada el maquillaje no importa si es muy muy cargado si no está bien cubierta la ojera te puedes ver cansada te puedes ver avejentada y depende mucho bueno más bien dicho eso no me gusta que se vea así me gusta que se vea bien bien camuflajeada obviamente pues tenemos ojeras todos o en su mayoría tenemos ojeras bendecidos los que casi no tienen pero a mí en lo personal no me gusta muy poquita cobertura en las ojeras me gusta que sea ligera la cobertura perdón que sea ligera la consistencia pero que si tenga una cobertura decente por ejemplo el de Hime Beauty que es mi favorito fíjense últimamente este me gusta de que es bien ligerito porque al momento de asentarse no se asenta mucho producto pero es bien ligerito y me gusta que tiene una cobertura lo suficiente lo suficiente para este camuflajear tu ojera tal vez no cubrirla el 100% pero si darle como que levantarla como que no se vea tan triste listo chicos ya casi para terminar con los ojos este no es un producto viejito como tal de hecho es nuevo no lo he utilizado es de la marca de Formula Z y voy a estar utilizando este tono de por acá porque siento que va con las tonalidades medio amoratadas que me estuve aplicando y este me lo voy a llevar por toda perdón por taparlos por toda la línea superior de las pestañas es un tono amoratadito que si se fijan pues le da más intensidad a lo que es la mirada y solamente me lo voy a llevar en la parte superior y después en esta parte de aquí solamente voy a sacar como que una colita ahí bien chiquitilla y voy a llevar un poquito en esta parte de aquí solo un poquito así de esta manera para que se vea más intensa la mirada y va a ser todo lo que voy a hacer en esta parte ya solamente me faltan las pestañas inferiores pero esas las voy a estar aplicando en un ratito más ahora me voy a pasar a la paleta de MC Cosmetics que les digo que me ha gustado muchísimo y voy a estar utilizando este tono de por aquí y lo voy a aplicar con esta brochita es un tono bastante rojizo como me están gustando a mí últimamente y con una brochita sueltecita voy a comenzar a darle como que calidez al rostro así de esta manera antes de comenzar a sellar y lo hago hacia arriba para que se vea el rostro como que más levantadito y me gusta que es bastante ligerito chicos y bastante fácil de difuminar salió en uno de mis favoritos y sigue siendo uno de mis favoritos porque es súper súper fácil de trabajar mire muy muy fácil y creo que ahí se nota la diferencia se ve el rostro más alargado y de este lado pues más más como es el siguiente producto chicos es un polvo no es un polvo traslúcido como un polvo traslúcido como tal porque tiene color es de la marca de E-Estentic este es el mate HD Mate Finish contiene factor de protector solar del 15 y es un polvo de arroz es amarillito como pueden ver lo que va a hacer es que me va a ayudar a iluminar la parte de aquí de abajo de las ojeras y voy a estar utilizando mi borlita de Adara Faris y pues voy a hacer esto de aquí la que no quería utilizar mucho producto fíjense que E-Estentic tiene muchísimo tiempo que no lo veo solamente lo veía en del sol o así pero ya tiene bastante tiempo que no lo veo o hace mucho tiempo que no veía del sol pero ya no veo sus productos una vez me enviaron un mensaje a Instagram por medio de Instagram y me dijeron que me iban a mandar productos me pidieron mi dirección y todo el asunto se las di y pues no nunca me llegó nada también pues me dio pena preguntarles de que hey que anda con el paquete pero pues no sé o sea si tiene productos que me gustan mucho este crea flashback porque pues como les digo es contiene factor de protector solar solamente recomiendo utilizarlo cuando vas a andar si cuando vas a estar maquillada durante el día no para un evento especial porque pues en las fotos vas a salir toda toda como fantasmita pero o sea si me gustaba mucho este producto antes ahorita ya casi no lo utilizo no por nada en específico bueno sí porque pues he comprado otros polvos que me gustan un poco más pero o sea este está bastante bien es ligerito y a pesar de que me estoy haciendo baking como ustedes pueden ver no se siente que me estoy haciendo baking o sea no se siente el como que mucho producto en sí y aparte difumina bastante bien la ojera y pues ilumina entonces solamente me lo voy a estar aplicando en estas zonas no en el correcto en el bronzer perdón porque voy a utilizar otro producto pero sí hace muchísimo que no sé de esta marca ahora sí para asillar el bronzer voy a estar utilizando la mera mera de Bisú esta que trae iluminadores rubores y bronzer únicamente voy a estar utilizando el bronzer que creo que es mi favorito o es el producto que más me gusta de la paleta y pues con este voy a terminar de darle un poquito más de color al rostro y aparte pues sellar lo que es el el producto que estuvimos aplicando en crema y ahorita voy a pasar la esponjita perdón la brocha para disminuir un poco el tono porque siento que siento que es demasiado fíjense que me pasa algo curioso me pasó algo curioso con estos productos por ejemplo los bronzers los tuve todos los de Bisú las tres paletas creo que eran tres paletas y de estas de esta colección que traía que eran tres en uno de estas nada más compré esta pero es que últimamente se pasan con los precios de Bisú o sea antes eran económicos ahora no lo siento tan económicos digo tampoco tan caros pero por ejemplo el de la ceja ya me lo voy a terminar y no hace ni un mes yo creo que se los mostré en un video de compras y ya me lo voy a terminar yo dije no inventes o sea se acababan súper rápido bueno al menos ese producto el de la ceja estos no el producto de la ceja se acaba súper rápido y o sea sesenta y tantos pesos me costó y yo dije ok y pues bueno siento que últimamente se pasan con los precios en algunas partes pero bueno esta paleta me gustó mucho fíjense pero lo que más me gustaron fueron los estos de por acá el bronzer y el contorno el resto si me gustaron pero no tanto o sea con estos productos realmente prefiero irme con otro producto que disfrute más entonces bueno ahí está el contorno ahora de rubores chicos voy a estar utilizando una paletita que hace muchísimo muchísimo tiempo no utilizaba y que fue mi favorita durante bastante tiempo son rubores de Beauty Creations esta es su colección de de San Valentín y aquí están los tonos hace muchísimo muchísimo que no los utilizo y son bastante lindos me gustaban mucho en su tiempo son de una pigmentación bastante ligera hay que construirlos bastante voy a estar utilizando los dos juntos hay que construirlos bastante porque pues si como les digo no son tan tan pigmentados pero son bastante bastante lindos ahí está la aplicación son súper bonitos chicos si me gustan bastante pero de tanto rubor que últimamente he comprado la verdad la verdad estos se me han pasado muchísimo entonces es que si son bonitos miren pero hay que darles bastantitas pasadas y con la brocha bien cargada para que pimente de beauty creations tengo muy poquitos rubores fíjense muy muy poquitos lo que si me gustaría es que sacaran rubores en crema ahorita traigo parezco heavy ahorita traigo un tema con esos entonces si me gustaría que sacaran que sacaran rubores en crema de iluminador voy a estar utilizando un iluminador que yo amé y recomendé y me súper encantó durante muchísimo tiempo dejó de salir en el canal porque se me quebró varias veces varias veces lo he arreglado y varias veces se ha quebrado entonces hace poquito en este video les dije como es que los arreglo lo volví a arreglar es el de beca el champagne pop aquí está aquí está arreglado y pues bueno de este si llegué al pan chicos si llegué al pan y este me lo regaló mi prima está súper bonito súper súper bonito no lo siento no lo siento tan exagerado dependiendo de cómo lo apliques pero no lo siento tan exagerado fíjense últimamente no disfruto mucho de los iluminadores o sea de aplicar tanto iluminador desde que entré a trabajar ya no disfruto tanto pero de que es un producto súper bonito lo es aquí con el dedo si se fijan pues se ve más como que más potente y en la parte de acá como lo difuminamos pues no se ve tan potente entonces lo voy a llevar aquí en el lagrimal porque me gusta mucho que también este paso levanta la mirada o sea como que la despierta me encanta y pues bueno ahora voy a utilizar en los lados traigo como delineador este de las Murillo Twins creo que era el de Brittany y bueno ese es como delineador y para rellenar voy a estar utilizando este tono que es el tono 03 de los Mate de Bisú Estambul creo que fue de la última ronda que sacaron ya ven que creo que cambiaron los empaques entonces sí voy a estar aplicando este que es un tono medio rosado y ahí está está súper súper bonito me gusta mucho este tono bueno más bien dicho este tipo de tonos que fíjense que los labiales de Bisú los dejé de utilizar porque comencé a probar los de Italia Deluxe y siento que los de Italia Deluxe los Mousse Mate los que les van bueno aquí se los muestro estos de por acá siento que duran más que estos siento que tienen una más larga duración entonces pero me siguen gustando los sigo recomendando y pues por supuesto sé que mucha gente los sigue comprando como les comentaba este es el tono 03 igual creo que todos los nombres se los puse aquí en la pantalla así que así resultó el maquillaje chicos estoy indecisa sin ponerme gloss y sí chicos si me apliqué un gloss siento que en persona se ve muchísimo más bonito de lo que se ve en cámara pero estuve utilizando este de los Lip Shine de Italia Deluxe también este es en el tono Mogulus es el 05 y es un tono algo parecido al que estuvimos utilizando de Beauty Creations así que bueno chicos esto ha sido todo por el video del día de hoy espero les haya gustado tanto tanto como a mí hablar de productos viejitos de lo bueno que son de lo no tan bueno que son probablemente así que bueno cuéntenme acá abajito en los comentarios que les pareció este video no olviden que pueden suscribirse activar la campanita notificaciones darle like a este video y confortírselo porque no aquí ustedes creen que le puede hacer interesante este contenido yo los dejo hasta aquí y los veo en un próximo video bye bye